¿Qué pasó, amigo? ¿Quieres jugar? Tú inicias. ¡Ya termino! ¡Ya! ¡Déjame! ¡Es hora de jugar! ¿Ah? No dice que te sirva tu sopa. Ya, mami. No haces nada todo el día. ¡Mami! Todo el día estás jugando. Pero, mami, estoy en directo. Un montón de personas te están viendo. Esos chiquillos cocinan, lavan, todos esos chiquillos. No, sí. ¡Mami! Esos chiquillos no son... ¡Mami, mira! Son 109 personas que te están escuchando. No, Brandon. Es que no haces nada todo el día. Nada. Todo el día duerme, duerme. Pero, mami... ... oar, oar, oar. i Hey Jane, mira abajo No me salgas con lo de que mi mamá está pelando ajo No, porque yo la maté Salúdame a salgo, porque hasta aquí llegaste Y es por ese motivo que no me tienes que matar Cierra la boca Jeff Promete que no me matarás Jeff, basta Promételo, es fácil, solo di No te mataré cara hermosa Ni loca diré eso Y vamos Tú te lo buscaste Jeff Hey, 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 no, espera, ayuda ¿Acaso crees ser mejor que yo? No es obvio Yo cocino mejor que tú, me eché todo Masterchef Ah, sí, pues yo vi todos los animes de cocina y aprendí con Itachi y Vegeta Maldita A eso se le llama estrategia Hey, hola Si quieres un saludo al final del video, solo tienes que ir a mi página de Facebook Comentar a la última publicación más reciente Y fácil, yo lo veré Y te mandaré saludos con mi asquerosa voz Bueno, te dejo con el video ¿Y tú eres Jane? Sí, soy yo ¿Y qué te pasa en el pelo? ¿Y por qué llevas máscara? Es una larga historia Ven conmigo y te cuento A este Jeff me lo quedo A este sí vale la pena tirárselo Rico Bien Rico Pero espera ¿Cuál es el crimen? Que no lo hace conmigo Miren quién volvió La planisferia vengativa Cállate o te voy a arrancar la única cosa que te hace hombre Sigue soñando Plana Hijo de perra, ven aquí Plana Ojalá que te agarre ese maldito virus de mierda No digas groserías Que al sac le desmonetizan el video Hey, no te preocupes No te quitaré nada de tiempo Si quieres enviarme tu fanart Puedes enviarlo a mi Instagram A mi correo O publicarlo en el servidor de Discord En la zona de Artie Yo mismo me daré cuenta Y te lo agradeceré Subiéndolo a mi Instagram Como también Publicarlo al final del próximo video que suba Oh vamos, acéptalo Solo te hice hermosa Coyote infeliz Tú tienes mis pasas Esas pasas son mías Decían, propiedad de Jane No tocar excepto Jane No te creo ¿Por qué? Porque las tuyas no son pasas ¿Eh? Oye, ¿quién eres? Alguien que conocerás Podría matarlo ahora y salvar mi vida Ah, ok Qué bonita es, señorita Espero que seamos amigos de donde venga Ah, ¿cómo algo tan tierno puede llegar a ser algo tan horrendo y estúpido? Tabla ¿Qué dijiste, mapache oloroso? Nada, nada Horrendo ¿Con qué derecho lo dices tú, copia mal hecha del guasón? ¿Y tú qué haces aquí? Es que Slender me mandó por tablas Para... Yo qué sé Y pues ya que estás aquí Jódete ¿Vas a ver cómo te gano, plana horrenda? Sí, claro, mapache Sabes, yo sé a quién le va a gustar tu pastel ¿A quién? A Smile ¿Qué? ¿Qué? ¿Por qué? Si él solo come basú... Oh, ya entendí Eres muy hermosa Recuerda, Jane Él mató a tus padres Su piel es suave Su cabello es sedoso Y su cuerpo muy escultural No te enamores, no te enamores, no te enamores, no te enamores De seguro se vería aún más hermosa sin la máscara ¡Mierda! Ya estarás contento Ahora por tu culpa debemos hacer la cena Cállate, para ti todo es mi culpa Pues yo no fui la que cedió de Jack Sparrow y se echó a correr por toda la mesa Debo recordarte quién me está persiguiendo, dizque, para matarme Plana horrenda Eres tan linda ¿Quién eres? Soy Jane, la vecina ¿Pero qué te pasó? Digamos que fue tu culpa, pequeño cabroncito ¿Qué? Vaya, vaya Jane, me sorprende que sepas cocinar Pero apuesto que no puedas batir más rápido que yo Me estás retando, Jeff Te lo dejo a tu criterio Plana, 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 plana ¿Por qué siento que me está insultando? Hola 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 ¿Quién eres? Yo... ¿Si? Soy un idiota, un asesino ¿Qué? Así es Perdóname, Jane ¿Cómo sabes mi nombre? Bueno, somos... vecinos ¿Jeff? ¿Qué te pasó? ¿Quién te hizo eso? ¿Y por qué te disculpas? Yo me hice esto Y... debo confesar Dime Yo... te... te arruinaré la vida ¿Por qué? Por... no lo sé Solo... aléjate de mí por tu bien No, te ayudaré Podemos ser amigos No ¿Por qué? No podemos ¿Qué me harás? No importa, ya no No entiendo, pero te quiero De acuerdo, entonces Gracias, Jane Adiós Adiós ¿Quién eres? Soy Jeff Tu vecino ¿Qué te pasó? ¿Quién te hizo eso? ¿Sabes qué? No importa Ven, vamos al hospital Para pedir ayuda No, no es necesario Yo solo quería decirte algo ¿Y qué es eso? Lo siento Lo siento ¿Por qué? Por... todo Además, quería pedirte algo Un pequeño favor si lo quieres ver así ¿De qué trata? Quiero que huyas lo más lejos posible de aquí junto con tu familia ¿Pero por qué? No entiendo nada Tú solo hazlo Eh... está bien ¿Y qué pasará contigo? No te preocupes por mí Solo haré lo que siempre he hecho Muy bien Slender Ahora es tu turno Jane, escucha Algo malo está por suceder Y quiero que seas fuerte Pase lo que pase Pero no sé quién eres No entiendo por qué lo dices Es por tu bien Porque me importas Lo haré Pero dime quién eres Soy tu vecino Pero de otro tiempo Jeff ¿Pero qué te sucedió? Eso ya no importa Solo quiero remediar las cosas contigo Iniciando por disculparme por todo Siempre tendrás mi perdón, Jeff Sin importar nada Espero que mantengas tu palabra Después de todo lo que pase Es una promesa Lo haré Que te dejó Cuando te guste Pasele Así que te guste ¡Suscríbete al canal! Subtitulado por Jnkoil Subtitulado por Jnkoil Subtitulado por Jnkoil